¿No recuerda qué sensación tuvo en aquel momento? Nada. No recuerdo nada. Estaba fuera de mí por el susto. Mi madre derribada sobre las almohadas. Las manos del asesino apretando su garganta. ¿Y al asesino lo vio? No. La habitación estaba a oscuras. No vi más que una sola. Trate de recordar. Es inútil. Las únicas dos cosas que no olvidaré jamás son el rostro sin vida de mi madre y los ojos del asesino. ¿Los ojos? Sí. Ojos de fiera. Eran horribles. ¿Y nada más? ¿Sólo los ojos? Solo los ojos. Intente concentrarse. Es inútil. Es necesario. Debe hacerlo. Por favor, doctor.